Hola gente seguidora de este canal hoy les vengo con información, que pasará con el canal este 2022. Bueno, primero les diré que me tomaría un descanso como los logo editors un tiempo, si se pregunta, ¿Cercana quedará activo este tiempo? No, porque haré, la carrera de los logo editors, ya que en este año no la pude hacer. ¿Cuándo volverán los usuarios? No lo sé. Pero de marzo no se puede pasar, porque sigue la eliminatoria rumbo a Qatar 2022. Puede que vuelva mucho antes, o ese día cuando reanuden las eliminatorias. Vamos a seguir con la información más importante, como muchos no me pidieron ni comentaron mis vídeos, voy a intentar hacer todos los capítulos, de Ipafiam y Yumi Rules 2001, en animación mía. Anteriormente, no le había pedido permiso a ese usuario que hace vídeos animados, cuando realicé, los dos capítulos que tengo en mi canal. Haré las series llamadas, ¿Cómo viven Ami, Yumi y sus amigos? Palabras que suenan mal, ¿Cómo llamar a un usuario editor de logotipos para que venga rápido? Los memes en nuestra versión, y la edición de vídeos y muchas cosas más que tengo en este 2022, y haré vídeos que hablo inglés, la prueba de la voz inglesa de Kimberly sería si dijera. Sabemos de la situación actual en el mundo, ese año será el fin de la pandemia, por eso, estoy hablando del Dr. Simi, que ya regresó, a bailar en el farmacias similares, eso no es otra cosa le seguimos. Espero que en ese año sí mejoren mis vídeos que sus vistas están bajando, y pasar a la versión actual. Bueno gente, sin nada más que decir, me despido de ustedes. Si te gustó el vídeo, no olvides suscribirte y dejar tu like para más vídeos.